¿Cómo te va? Hoy es 29 de mayo Mi nombre es Alejandra Beatriz Pérez Estoy usando el teléfono de mi hijo León Es la primera vez que voy a grabar un video con esto Como hablaban de la alimentación de comer sano Te quería más todo como Siempre como sano Pero es un menú mejor No te compro, ahora si me lo hago yo Siempre estamos con Me prefiero la stevia Antiguo que el cobrante no me gusta Pero bueno, me prefiero la stevia A veces estaba muy cobrante porque es muy caro Y bueno Fruta, malta Cazordillas Yucas secas Cereales Mi hija jazmín come carne Yo no Pero bueno A ella trato de que coma Uno o dos días a la semana No más Y por lo general Más bien carnes blancas Antes que las rojas O sea pollo O pescado Antes que vaca O cerdo O grasa Yo casi nunca como Nada con grasa Nada con pan con chicharrón Los criollos Muy rara vez Una vez cuando salgo Y voy a desayunar No voy a tomar una malta Voy a tomar un café con leche Con medeluna Pero no es todos los días Tampoco Es de vez en cuando Todos los días Utilizo La alimentación Mazana Tomo helado Y cuando tomo helado Y encima de esos Estos tarritos hermosos Que le pega la grida Pero entonces Lo reemplazo Por alimentación Le trato de tener un gusto Que tenga nueces Almendras Que tenga alguna fruta Algo que Que haga que el helado Sea un poco más nutritivo No me gusta el helado Con la fruta Pero bueno La nuez La seca Si Bueno siempre tratando De ponerle En el día En el diario Algo más sano Si vas a comer pan Que sea integral Preferentemente La leche Si puede ser descremada Mejor Si no Leche En polvo Me gusta mucho la leche Pero Sal Le pongo el agua Pero después No agrego la sal En la mesa Y no comemos todos los días Pan No comemos todos los días Cosas Un lomito me como Pero tratas de dejar Algún gusto Por el fin de semana Por alguna fecha Importante No comes mal todos los días No comemos panceta No Con grasa extremo Ni azúcar extremo En fin de semana Si me voy a tomar un helado Bueno No voy a decir Ay no Tiene azúcar Bueno, si Sano No soy extremista Como dicen Soy vegetariana No vegana Los veganos Son los extremistas Terroristas Dicen de los vegetarianos Un chiste Que tiene algo de cierto En realidad Porque el extremo En todo En la vida Es malo Fundamentalismo No Cuidarse Lo más natural Lo más sano posible Sin llegar Al extremo De todo Si vos sos deportista Bueno Si tendrás que tener Una alimentación Yo no me No Aminoácidos Ni proteínas Eh Químicos No Solo Lo que tienen Los alimentos Nada más No me pongo nada Nada Ni anabólico Por supuesto Porque además No hago casi nada De deporte No hago deporte ahora Lo antes hacía yo Y yo no No estoy haciendo en este momento Así que Obviamente Que me voy a cuidar Y no comer cosas Que me Hagan más daño Si tengo una alimentación sana Lo que muchos quisieran Chau chau Alejandra Chau ¿Viste? Chau Un placer Olí Un placer